Quien se quedará a cargo de la Secretaría de Administración, de la importante Secretaría de Administración que deja vacante al licenciado Dávalos, será el licenciado Hernán Salinas Wolver, quien una vez que el Cabildo apruebe al nuevo responsable del Ayuntamiento, pasará a ocupar esa posición. Agradezco muchísimo al licenciado Hernán por su profesionalismo, por su entrega, hasta hoy más que demostrados, y le deseo el mejor de los éxitos y la confianza en esta encomienda tan importante que le estamos dando, sé que va a cumplir, como ha cumplido siempre en todos sus encargos, de la mejor manera como le caracteriza. Para la Secretaría del Ayuntamiento he decidido proponer al Honorable Cabildo, en una sesión que habremos de tener el día de mañana, al licenciado Bernardo Bichara Azad, esperando que el Cabildo lo pueda aprobar el día de mañana.